Podrá verme llorar, podrá verme sufrir, podrá verme tambalear y estar a punto de morir Sangre de mi alma hasta me tuve a salir y que a cada vuelta no lo voy a resistir Nunca esperé ver mi cuerpo derrumbarse frente a ti, porque tú nunca me verás caer No, no, nunca me verás caer Podrá ver que mis heridas no paran de sangrar, que ya no tengo fuerzas para continuar Podrá verme agonizando y sin poder respirar, y con último aliento yo te voy a gritar Hay una sola cosa que tú nunca verás, y es que tú nunca me verás caer No, jamás, nunca me verás caer Porque nunca voy a atarme a ningún destino, jamás por deporte que haré el camino A muchos doblegates y yo fui testigo, y es algo que jamás lograrás conmigo Y si de algo estoy seguro es que no he venido aquí, a caer arrodillado suplicando frente a ti Por eso escucha a mí lo que te voy a repetir Y es que tú nunca me verás caer No, no, nunca me verás caer Jamás, jamás, nunca me verás caer No, porque aprendí de adolescente a sobrevivir y sé que todo lo que nace tiene que morir Pero no serás tú quien vaya a decidir, ni el día ni la hora que yo deje de existir Quisieron callarme, no han podido, quisieron comprarme y no lo han conseguido Tal vez la soledad sea el único testigo que me ve a morir de pie frente al enemigo Resucitarán el corazón de mis amigos y le daré valor para enfrentarse contigo Y a través de ellos yo te volveré a gritar Eh, tú, nunca me verás caer No, no, nunca me verás caer Jamás, jamás, nunca me verás caer No, porque yo nunca voy a darme ningún destino Y jamás por temor te guiaré el camino A mucho doblega te ves y yo fui testigo Y es algo que jamás lograrás conmigo Y si te hago tan seguro es que no he venido aquí A morir arrodillado suplicando frente a ti Por eso escucha bien lo que te voy a repetir Eh, tú, nunca me verás caer No, jamás, nunca me verás caer Mmm, nunca me verás caer Jamás, jamás, nunca me verás caer Mmm, nunca me verás caer Mmm, porque aprendí de adolescente a sobrevivir Y sé que todo lo que nace tiene que morir Pero no serás tú quien vaya a decidir Ni el día ni la hora en que yo deje de existir Quisieron casarme, no han podido Quisieron comprarme y no lo han conseguido Tal vez la soledad sea luna Como la reivindicación Del reggae combativo Musical detonación Con efectos expansivos Sobre la mediocridad De dudas a netidad Y de valores Relativos Me gritan libertad Y de la comodidad De un esclavo consentido Y de una dignidad Resiona la lealtad Si hay dinero Y en efectivo Somos guerreros sin dios Terroristas de respeto Portillería musical Compactada en un cuarteto Que camina con orgullo Sin olvidar Los códigos del gueto La razón testimonial La oculta realidad Ya cuando la muerte Visita mi gueto Tu no caña cabrón Sediento de sangre Mata el giro de tambor Un grito estremecedor Alboruto en el hambre De tela a otra veredad Un sonido a corredera Con brutal repetición Y precisión certera Mata el martíbal Los dejo fríos Sequeándole de abrigos Sobre todo es de madera Otro grito y pasión Entre plomo y fogonazos Se apagaron ilusiones Y muchos corazones Se rompieron en pedazos La danza de la muerte Ya comenzó Todo el gueto bailará Al ritmo aterrado Y poco aprieta Y mucho abarca La nueva sensación La musicalización De DJ Navarca De DJ Navarca Otro grito y pasión Y krata Y cu ע Ladazas De DJ Navarca Y just O cu Schedor De DJ Navarca De DJ Navarco De DJ Navarca Y los códigos del reto, no son tan respetados Pude fingir una ecuación, en la que el orden de faltó Puede alterar el resultado, como ese niño que murió Sin tener nada que ver, con el estúpido acercado Cuando el amante, visita el barrio No tiene día, tampoco horario Como lo que se soneda, cuando busca destinatario Muerte en el viento, muerte en el barrio Muerte en el viento, muerte en el barrio Ah, ah, ah Ah, ah, ah Desde el barrio 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 Niños sin luz, sin hogar donde crecer Fumos en cierre y matada, al instante de nacer Con el alma confiscada, sin tener derecho a nada Y sin nada que crecer, condenados al dolor El depreso y el temor, y a la pena tristecida Una vida sin amor, y así se irán Sin luces, sin amor, obligados a existir Y así van a morir, sin Dios y religión No eligieron nacer, no pudieron decidir Y harán lo que haga falta, para sobrevivir No hablo sobrenatural, sin tiempo para el lamento Porque mucho sufrimiento, para tan frágiles te acuerdas Con un puente como techo, y una plaza como casa Fantasmitas sin derecho, que invisible se desplaza Y así se irán Sin luces, sin amor, obligados a existir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin luces, sin amor, obligados a existir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin Dios ni religión, sin Dios ni religión Sin tener la decisión, de si van a morir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin tener la decisión, de si van a morir Sin tener la decisión, de si van a morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!